Un momentito para que se vea con nada. Antes, antes de mamá, pero... ¡Niños! ¡Niños de sexto! Tu instrucción primaria. Estas aulas se quedarán llenas de turritas por todos los rincones de la escuela. Se acorrucarán sus recuerdos en la mente de sus maestros. Se quedarán sus nombres muy bien grabados. Compañeros, quisiera que en este instante fuera inolvidable, que pudieran lucir frases mágicas para que se quedaran grabadas. Sigan adelante, que son el tramo de sus padres, que ya dieron un pasito más. ¿Se cuesta el abandito? La primaria. Pero sigue el otro, sigue la secundaria. Ya llevo un despapito porque el tiempo pasa y hay que aprovecharlo. Vamos a seguir adelante y nos dieron una disciplina. Si no tienen disciplina, lo que quieran... Si no tienen radio por ahí, ¿verdad? Tráigatelo por aquí para que oigan música de perdido. Que a todos nos gusta mucho, nos encanta. Ahí también, por favor. Ahorita le damos tu... tu... El bien recognizaje a don Pablo acá... No te lo ves, me dais, te lo puedes decir, yo puedo hacer un esto. ¿Verdad, hermano? Por favor, sí. Ahí te va. ¡Eh! 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 Bueno, ahora a los maestros, que les escuchan conmigo que les estaban hablando, a los maestros que están en la iglesia... se gustan pasar... ¡No! 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 Cuentas la amada. Cuentas la amada. Cuentas la amada. Cuentas la amada.